Buenos días, y como nos toca presentarnos, siempre te da un poquito de cosa. Yo me voy a presentar muy brevemente. Ya me conocéis porque he estado aquí durante estos días. Yo me llamo Teresa Agudo López, me gusta decir el apellido de mi madre, y soy la vicepresidenta de Páginas Violetas. Estudié Derecho y ejercí durante muchos, muchísimos años, ya estoy jubilada, muchos años como abogada laboralista. Ha sido una coincidencia que la compañera anterior fuera también abogada laboralista. Yo no he llevado realmente temas de, algunos sí, de acoso sexual y acoso por razón de exceso, pero sí he llevado muchísimos temas de discriminación y desigualdades. Tener en cuenta que, bueno, todas tenemos una edad determinada, yo la tengo triple que la de ustedes. Entonces, cuando yo empecé a ejercer la abogacía desde la perspectiva del derecho laboral, pues todavía no se había promulgado la Constitución. Entonces, teníamos lo que se llama un patriarcado coercitivo, es decir, que todas las normas, la mayoría de las normas imponían desigualdad y discriminación respecto de las mujeres. ¿Qué es lo que hicimos a partir de la Constitución, a partir de la promulgación de la Constitución? Pues no teníamos legislación, no teníamos legislación, teníamos la Constitución y alguna directiva europea, que fue posterior. Bueno, pues a partir de ahí, un poquito con determinado sigilo e intentando convencer a los tribunales, pues utilizábamos en el artículo 14 el artículo 9 de la Constitución y hacíamos demanda para evitar discriminaciones y desigualdades. Por ejemplo, en el tema de las categorías profesionales, a vosotros esto os puede resultar, bueno, bastante raro, porque ahora mismo nuestra legislación, bueno, vamos a hacerlo entre comillas, es igualitaria. Pero en aquella época en la que yo viví y vivimos muchísimas mujeres, pues las categorías profesionales de las mujeres eran, por ejemplo, limpiadoras y había un salario X, pero a lo mejor un peón o un oficial de tercera que incluso tenía menos trabajo que la propia limpiadora le pagaban, pues un 20 o un 30% más. Todo eso fuimos, en cierto modo, pues, bueno, paliándolo mediante determinadas sentencias, afortunadamente. Luego, en aquella época, pues, bueno, había una cosa que además se ha hablado aquí mucho de ello, que era el débito conyugal. Todavía estaba vigente el código de derecho canónico y uno de los artículos era el débito conyugal en el matrimonio. Es decir, que era obligatorio, por parte de las mujeres, porque, bueno, los hombres más complicados, era obligatorio tener relaciones sexuales cuando él lo quisiera, aunque tú no tuvieras ganas. Porque si no tenías ganas, pues, a causa incluso hasta de disolución del matrimonio. No existía el divorcio. Os cuento un caso que a mí me resultó muy agradable, muy agradable. Fue este el único tema. Entonces, no existía ya, ya se había promulgado la Constitución. No existía el divorcio, que fue en el año 81, si mal no recuerdo. Y me llegó al despacho una señora que había estado conviviendo, era de 60 años o cosas así, que había solicitado la pensión de vida y se la habían denegado. Entonces había estado conviviendo con un hombre durante 30 años o algo así. Es decir, desde muy joven, porque ese hombre estaba casado, pero estaba separado de hecho. Él había hecho su vida por una parte y su mujer por otra. O sea, que eran los dos conscientes de que cada uno iba hacia su vida. Y esta mujer convivió con él durante 30 años. Y le denegaron la pensión. La pensión de vida, porque uno de los requisitos era el matrimonio. Aparte de, bueno, convivencia durante X tiempo y demás, pero fundamentalmente el matrimonio. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hice yo en aquel momento. Pues decir, bueno, es que si no había posibilidad de divorcio, es decir, no existía la ley de divorcio, tú no podías divorciarte, pues yo estoy conviviendo con esta persona y tengo derecho a esa pensión. Porque, aunque hubiera querido casarme, no podía casarme porque no existía la ley de divorcio. Así que, bueno, ese argumento, bueno, tuvo peso y le conseguimos la pensión de vida de edad. Bueno, eso es un poco mi presentación. Después, que si os lo aconsejo que lo hagáis, ya siendo abogada laboralista y ejerciendo y demás, pues hice un máster, hice un máster en género, identidad y ciudadanía mientras trabajaba y demás. Y os lo aconsejo. Aunque no os vayáis a dedicar a estas cuestiones, sino simplemente porque se aprende mucho, se aprende mucho, te enseñan a reflexionar y creo que os viene bien. Ustedes son jóvenes, vais a terminar un grado, quien no lo tenga hecho ya. Y, por tanto, bueno, aunque no lo hagáis de golpe en un solo año o tal, pero lo podéis ir haciendo poquito a poco y luego con vuestra tesis. Y ese incluso, ese máster, antes había que hacer, si mal no recuerdo, para el doctorado, tenía que hacer un par de cursos y tal. Ese máster ya te sirve para hacer la tesis doctoral y doctorarte. Yo tengo aquí lo importante es el que lo vamos a poner ahora. Vamos a visualizar este cortometraje tras la pantalla. Y quería deciros dos cosas, porque esto que actualmente se dice es que no voy a hacer un spoiler, ¿no? Entonces, yo no voy a explicar el contenido del cortometraje. Si deciros que el cortometraje trata sobre pornografía. Es un tema que, bueno, nos interesa. ¿Por qué hacemos este, hemos hecho este proyecto, este cortometraje tras la pantalla? Bueno, pues, eso lo habéis escuchado durante los dos días anteriores, incluso hoy, lo habéis escuchado como desde edades muy tempranas, se habla de ocho años, incluso de antes, pues ya los chicos, fundamentalmente, pero las chicas también están viendo pornografía. La pornografía es ilimitada. Los vídeos pornográficos son ilimitados, gratuitos, están las 24 horas del día, incluso, incluso sin buscarlo, te lo encuentras. Recientemente una compañera me dijo, mira lo que me ha pasado, Teresa, que mi hijo, que su hijo tiene 16 años, cosas así, estaba jugando a algo, un juego que no tenía nada que ver con la pornografía, y en un momento determinado, se encuentra, le meten un vídeo pornográfico. Es decir, que lo quieras o no lo quieras, a veces te lo encuentras. Ello, evidentemente, se debe a internet, que internet, pues, hoy en día es una herramienta muy, muy poderosa para ustedes y para nosotras, pero, pero tiene algunas limitaciones, como es el caso que nos ocupa. Es totalmente pernicioso, pues, tiene un sesgo claramente machista, tiene y está basado, pues, como hemos comentado recientemente, en el supremacismo del hombre y una mujer sumisa. Por eso, entre otras cuestiones, hemos producido este cortometraje. Entonces, nos planteamos, yo voy a hacer, vamos a terminar porque lo importante es que veáis el cortometraje y que luego reflexionemos, reflexionen ustedes y hablemos sobre el cortometraje. Para eso, luego Ángela Sánchez se va a presentar, pero, bueno, tras el cortometraje, ella va un poco a dirigir, a dirigir determinadas preguntas, pero las reflexiones las pueden hacer ustedes sin necesidad de que se os pregunte. Y por eso lo hemos hecho, porque esto viene no solo a la universidad, sino que va a los centros educativos, es decir, a través de talleres que hacemos y tal, porque la educación es lo más importante. Yo hablo de alfabetización sexual, que es esencial alfabetización sexual, igual que hay alfabetización digital, etcétera, etcétera. Entonces, en los centros educativos hay que llevar la alfabetización sexual. Porque, evidentemente, se le hace un favor. Yo no sé por qué está con el pin parental, con que si te impiden que enseñe sexualidad en los propios colegios, cuando lo están aprendiendo a través de la pornografía. Eso es lo que aprenden los chavales y las chavalas. Su sexualidad la basan en lo que han visto a través de la pornografía. Y queremos eso, ¿no? Queremos alfabetizar para que los chavales y las chavalas no utilicen lo que se hace en los vídeos pornográficos en sus relaciones sexuales. Yo quiero dejar una pregunta, con independencia de que vayáis a reflexionar y a preguntar todo lo que queráis tras el corto. Yo quiero dejar aquí un par de preguntas para el debate. Influye la visualización de la pornografía en las agresiones sexuales, tanto individuales como colectivas, que estamos, bueno, están al orden del día y estamos viendo en los medios de comunicación y, bueno, en cualquier lugar. Después hay otro problema, que hay chavales, ¿eh? Chavales que ven constantemente pornografía. Ya no solo una vez, dos, tres, sino que ya es constante y cada vez, ¿eh? Esa pornografía cada vez es más dura, ¿eh? Porque ya no les basta, ¿eh? No les basta, pues, una pornografía un poquito más suave. Entonces, la pregunta que yo dejo ahí caer es, ¿hemos de actuar frente a la adición al porno? Porque esto de ver constantemente pornografía te va creando adición. Y ya incluso se ha dicho en estos días, incluso yo voy a ir, pues, psicólogos, psicólogas y tal, que están atendiendo este tipo de adiciones, igual que el alcohol, igual que la droga, etcétera, etcétera. Pero yo voy, termino, termino porque hace un par de días, hace un par de días he visto una noticia, hemos estado hablando de los despidos, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? Que de los despidos en caso de agresiones sexuales y demás. Bueno, pues, he leído, que la tengo aquí, lo he recogido, una noticia de un medio de comunicación que es reciente, hace dos o tres días, no más, o una semana. La justicia sentencia que ver porno durante la jornada laboral no es motivo suficiente de despido. Pero es que, a mayor abundamiento, fue una compañera, fue una compañera la que denunció este hecho porque se estaba masturbando. Y, sin embargo, para el tribunal eso no es causa de despido, masturbándose en el centro de trabajo, delante de compañeras y viendo películas porno. Bueno, para mí hay sentencias justas y sentencias injustas. Obvio, no vamos a entrar en ese debate. Lo que sí quiero decir es que en el derecho español la justicia la imparten los jueces. Entonces, cuando hablamos de justicia, aunque tú consideres que una sentencia es injusta, la justicia es la sentencia, porque hay que cumplirla. Y ahí, pues, bueno, podemos hablar filosóficamente sobre qué es la justicia o que no es la justicia, pero hay veces que la justicia es injusta. Así que vamos a ver este cortometraje y luego lo que sí os invito es a participar y a reflexionar todo lo que podáis. ¿Vale? Muchas gracias. Me encanta el plan. Sin fliparse, Manu. Es un trabajo como otro cualquiera, ¿eh? Pero el tema mola. Sí, ya te digo. En serio, hay que currárselo, ¿eh? Pero sí me interesa tela. Tío, que hay cosas muy heavy. Lo de las niñas es flipante. Bueno, tampoco es para tanto. Poner los pelos de punta, ¿eh? Pero si la mayoría son mayores. Si fuera tu hermana, te callarías la boca. Si fuera tu hermana, te callarías la boca. Que no tengo hermana. Ya se nota, ya. Venga, va, nos repartimos. Espérate, que te ayudo. Sí, vale. Mierda. Nada. Joder, nada. ¿Qué pasa? ¿Has conseguido entrar entonces? ¿En dónde? ¿Qué coño haces? ¿Pero tú no ibas a entrar en el vídeo que tenías más visitas? Coño, sí, voy. Eres la hostia, tío, ¿eh? Es que es María que lo tiene loquito. Venga, va. Preguntamos por qué se consume tanto porno, ¿no? Mejor pregunta algo que no podamos responder. ¿Por qué le pone a todo el mundo? Y aprendes de sexo. Y una mierda. A mí no me pone ver a ti a su misa. Mira, aquí está el vídeo que tiene más visitas. Joder, hijo, por fin trabajas. Ya. ¿Me doy? Dale, dale, dale. Un tío también. Joder. Qué horror, tío, de verdad. ¿Y luego te extraña lo que nos piden algunos tíos? Ala, venga ya. Que no todos somos violentos, ¿eh? Pues tiene 225 millones de visitas. He leído en algún sitio que los niños empiezan a consumir porno con 8 años. Mira, aquí está el vídeo del tipo este que habló del consumo. A ver. En cuanto a la capacidad adictiva del porno, primero creo que es evidente, porque hay gente que se pasa la vida viendo porno. Y después, porque el propio porno propone un reto al espectador, que es hasta dónde llegas, cuáles son tus límites, a ver si eres capaz de ver esto, a ver si esto también te excita. Eh. No, no. 6, 7. Aquí llega el comando, caminando contra la pornografía, escarbando otro día en la red. No lo quieres ver, joder, relaciones de poder. Sujeto, 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 sujeto. Activa, pasiva, así son las estructuras, pura caricatura obsesiva. Pues eso, nos han robado el sexo. Seguimos por chat. Chao. Me voy contigo, espérate. Vale. Chao, chao. Tú, ¿a ti qué te pasa? Me dejas enviar los mensajes a María, porfa. Sí. ¿Qué pasa, que no te funciona el WhatsApp o qué? ¿Ha pasado algo? No. ¿No? Hola, María, soy yo, soy Manu. Que, escúchame, siento lo del otro día, ¿vale? Y, y eso, háblame, porfa. Que a ver si nos vemos. Chao. Pasad, pasad. Bueno, contadme, ¿qué estáis investigando? Sí, estamos haciendo un curso sobre violencia sexual y tenemos que hacer un trabajo sobre pornografía online. Y, bueno... A ver, hemos discutido sobre las consecuencias de ver porno, cómo afectan las relaciones sexuales y cómo va aumentando la violencia. Hay muchos patrones que se repiten en la pornografía online, por ejemplo, agresiones sexuales y abusos sexuales, que si se consumen de forma habitual, podría ser un verdadero peligro. Pero, pero es ficción, son solo pelis, ¿no? Yo creo que podemos decidir verlas o no con la misma libertad que quien decide dedicarse a hacer porno. ¿De verdad crees que todos esos vídeos de abusos y agresiones sexuales tienen elección y tienen, además, consentimiento? Bueno, yo, según he leído, hay muchas mujeres que se dedican al porno, que o son pobres o son migrantes y, al final, lo tienen que hacer bajo amenazas. ¿Y el tema de las menores cómo se combate? Es decir, desde el consumo hasta la explotación, claro. Bueno, eso es un tema bastante complejo y que la Fiscalía debería denunciar, no solo eso, sino también todo lo anterior. ¿Y qué papel tenemos nosotros en todo esto? Bueno, yo creo que los hombres lo que tenemos que hacer es posicionarnos, tener una visión de género sobre todo ello y denunciar, sobre todo denunciar. Manu, no. Para. Para, tío. Manu. Para. ¿Qué manía de desesperarse? ¿Vas a casa a comer? Ya voy. María se ha enfadado un montón por lo del teléfono. ¿Qué le has hecho, tío? La mente, la mente, la mente, la mente 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 Contigo todo es suficiente Contigo y con toda mi gente Viviré el regalo presente Pedro dice que subamos algo calentito ¿Que qué? Que Pedro, que subamos algo calentito ¿Calentito? Se va a enterar este calentito Ven pa'ca Tía, que macarra que se lo dice Toma, toma Tía, ¿y tú qué? ¿Yo qué de qué? ¿Qué pasa con Pedro? Tía, que no me gusta ¿Y ahí qué? Está todo bueno en tío Pues entrale tú ¿Qué haces? ¡Ay, la verdad es súper bruta! ¡Qué cuantos pelos! Espera, chica Esta noche es para nosotras Dale, sí Dilo Vale La mente, la mente, la mente La mente, la mente, la mente La mente, la mente La mente, la mente No, 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 no No, no, no Sí, ahora no Déjalo de refuerzo No No Venga Adentro Para adentro. Me han dicho que venía. No va a venir, Manu. ¿Te lo ha dicho? Sí. Pero no me ha contado qué ha pasado. A ver, no... A ver, eh... No sé, tía, creo que no debería haberle... A la mierda, vamos adentro. ¡Manu! ¡Manu, tío! Que yo para. No me dejes así. Venga. Mañana hablo con ella, ¿vale? Que se te cambia la cara y todo. Venga, tírale para adentro. Ahora baila. Venga, va. Yo lanzo la primera pregunta, pero no me dejéis sola, ¿eh? Vale. Yo lanzo la segunda y luego vamos viendo. Eso. Y depende de lo que responda, contesto yo o contesto Irene. Habla con ella. El porno erotiza la violencia y está provocando que veamos como normal que un chico se cite agrediendo a unas chicas, ¿no? Y a nosotras nos convencen de que tenemos que hacer una violencia. Y darles placer aunque no nos guste, porque si no encima nos van a rechazar. Fijaros lo que acaba de decir la compañera, ¿no? Lo que nos estamos encontrando muchas veces con ese rechazo es que muchas chicas tienen miedo a ser rechazadas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas te cuentan, oye, Carmen, en una relación sexual es normal que tu pareja te azote o te coja del cuello. Incluso también nos están viniendo chicos diciendo, oye, yo en una relación sexual tengo que coger del cuello, tengo que azotar a la chica cuando estoy manteniendo esa relación sexual. ¿Por qué creéis que está pasando todo esto? El problema es que aprendemos sexo con porno, ¿no? Claro, el problema es que se está confundiendo la pornografía con sexo y nos lo están vendiendo como el único modelo de sexualidad, ¿no? Nos están vendiendo que es normal que las mujeres seamos cuerpos disponibles para los hombres y cuerpos disponibles para todo aquello que deseen los hombres, aunque nosotras no lo deseemos, ¿no? Pero podéis negar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las mujeres nos negamos en la pornografía? Estamos muchas veces viendo en la pornografía que se inicia el vídeo con un no de una chica o con una negación de una chica que no quiere mantener esa relación sexual. ¿Y cómo acaba ese vídeo? Al final acaba la chica haciendo lo que el chico quiere o lo que los chicos quieren e impone, ¿no? Al final se está normalizando esa violencia y el consentimiento que está mostrando la pornografía es bastante peligroso porque nos están diciendo que aunque las chicas no consentamos o que no deseemos, en el fondo vamos a hacer lo que los chicos quieren. Al final somos nosotras siempre las que salimos perdiendo. No te creas, los chicos también están perdiendo en la pornografía, en primer lugar porque están consumiendo desde edades muy tempranas, viendo cómo ejercen violencia sobre una chica, la realidad que tú esperas después es ejercer esa violencia sobre las chicas. Y se están pegando un batacazo tremendo porque estás viendo que con eso que te han masturbado no es lo que te estás encontrando en la realidad. Y también lo que estamos viendo, otra de las consecuencias, es el tema de la adicción. Estamos viendo mucha adicción a la pornografía en chicos y esto también son problemas. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que hablar y sobre todo hay que saber leer el cuerpo. Cuando tú estás disfrutando de una relación sexual estás actuando, juegas, tocas. Sin embargo, cuando no estás disfrutando estás rígida y ahí también hay que ver cuándo una persona está disfrutando y está consintiendo y cuándo no. Me parece complicadísimo. Bueno, es complicado pero creo que es fundamental, Lola, que empecemos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos pone, de lo que no nos gusta. Porque, imaginaros, el subidón que da mantener una relación sexual cuando las dos personas que están interviniendo hacen lo que desean y están disfrutando. Yo creo que eso es lo más importante en esta cuestión y hay que llegar a esa erotización de las relaciones igualitarias. que las dos personas cuando participan están haciendo lo que les gusta y lo que les ponen. ¡Gracias! 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 Y ahora va a intervenir Ángela Sánchez, ella se presentará, pero lo que quiero poner de manifiesto es que en este cortometraje hemos intervenido muchas, muchas personas y hemos llevado a cabo, si habéis visto los créditos, una acción positiva, porque también en el cine hay muchos más hombres trabajando que mujeres. Y bueno, la directora es una mujer, la jefa o la directora de fotografía, tenemos directora actoral, etcétera, etcétera, es decir, que bueno, también han trabajado hombres, pero fundamentalmente hemos querido hacer esa acción positiva, que lo hacemos en todo nuestro cortometraje, que se refieren, no he querido yo tocar mucho el tema, porque, en fin, hoy ya es el último día y para que acabéis pronto, pero casi todos nuestros cortometrajes y documentales sobre violencia machista, violencia de género, en general, pues evidentemente hacemos una acción positiva y contratamos siempre a una directora, de fotografía, realizadora, etcétera, etcétera. Simplemente quería deciros eso y dejaros ahora con Ángela, pero es que a mí me sale siempre, porque como ella es rapera y se llama Angie Cuadrito, pero bueno, ya lo dices tú. Gracias. Gracias, Teresa. Pues mi nombre es Ángela, soy trabajadora social y educadora social con el máster Eramos Mundo en Estudio y de Género. He desarrollado mis estudios tanto aquí en Sevilla como Granada, Polonia, Brasil y Italia. Y tengo otra faceta que es rapera, como bien dice Teresa. Mi nombre artístico es Angie Cuadrito. Los contenidos de las letras principalmente son temas de cuestiones de género y medio ambiente. Y bueno, si participáis, porque al final lo que yo vengo aquí es a invitar a la reflexión, ¿no? Porque una forma de construir conocimiento es desde el trabajo en grupo, desde la reflexión grupal, pues os daré una sorpresilla. Bueno, y para cerrar, ¿no? Yo mayormente he trabajado siempre con grupos, ya sea adolescentes o en la adultez, grupos mixtos y no mixtos. Y me parece una herramienta muy, muy potente porque, como os digo, la construcción del conocimiento también se hace de manera colectiva. Y cuando se tiene un espacio para debatir y reflexionar sobre las experiencias, las opiniones y los pensamientos, ¿no? Y ese feedback de los compañeros y de las compañeras, pues al final calan, ¿no? Y nos permiten, pues, ampliar nuestro sabre, ¿no? Entonces yo aquí lo que os invito es a eso. Os he traído unas preguntas que me gustaría que... Buenos días, Teresa. Que me gustaría que abordáramos. Pero antes de ello preguntaros qué hemos visto en el cortometraje. ¿Qué hemos visto? ¿Qué historia es la que hemos... se ha ido narrando? Bueno, pues entonces vamos a pasar a responder las preguntas en pequeños grupos porque así, pues, va a dar más pie, ¿no?, a la reflexión y seguir construyendo desde ahí, ¿no? Y que tengamos, pues, ese incentivo para poder compartir, ¿no?, pues, nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Me gustaría leer las tres preguntas y que después las contestáramos durante cinco minutos, así, cada pregunta, cinco, diez minutillos, en grupos de cuatro. Que os podéis poner, ¿no?, dos de arriba, dos de abajo o, bueno, en grupos de cuatro, pero puede ser en pareja o en grupos más amplios. La primera pregunta que os planteo para invitaros a la reflexión, pues, sobre, ¿no?, el tema de la violencia sexual y el tema de la pornografía que nos trae aquí esta jornada. La primera pregunta es, ¿se socializa igual a chicos y a chicas en el conocimiento de su cuerpo y su deseo sexual? ¿Creéis que se educa igual, tanto explícita como implícitamente, desde pequeños y pequeñas, y en la adolescencia, en el conocimiento de nuestro cuerpo y del deseo? ¿Y qué diferencia podría haber en esa socialización? Porque, como sabemos, la socialización puede ser primaria en el hogar y en la escuela y secundaria. Luego, pues, cuando ya la persona es más, va creciendo, ¿no?, pues, con la música, las películas, bueno, en este caso, ¿no?, pues, también el tema de la pornografía. El mundo en general, más allá, ¿no?, de, también el grupo de iguales. Esa sería la primera pregunta que me gustaría que contestara ahí en pequeños grupos. La segunda sería, ¿por qué crees que puede darse el consentimiento en prácticas sensuales sin sentir el deseo de hacer esa práctica, de tener ese encuentro sexual o esa práctica? ¿Por qué creéis que en ocasiones puede darse el consentimiento aunque no haya deseo? Y en base, pues, a experiencias o que habéis escuchado o charlado sobre, ¿no?, pues, con amistades, ¿creéis que la otra persona empatizó con esa falta de deseo? ¿Por qué no era deseada, no? ¿Por qué no era deseada, no apetecía, no...? ¿Creéis que la otra persona empatizó? ¿Cómo pudo ver que no era, no nacía de ese deseo? Y la tercera pregunta, ¿qué os parece cómo ha terminado el cortometraje? Para mí es interesante e importante que en los pequeños grupos haya una persona que recoja las ideas para después poder compartirlas de manera genérica con los demás. ¿Tenéis alguna duda sobre las preguntas? Vale, pues vamos a dejar 15 minutos, 15-20 minutos y para que respondáis en pequeños grupos cada pregunta, ¿vale? Dedicarle 5 minutos más o menos a cada pregunta. Y ahora continuamos. Bueno, pues vamos a continuar. Me ha parecido muy interesante darme una vuelta por los diferentes grupos porque había interés por esa reflexión, por darle respuestas y visibilizar la realidad. Entonces, me gustaría empezar por la primera. ¿Se socializa igual a chicos y a chicas en el conocimiento de su cuerpo y desde el deseo sexual? ¿Qué habéis respondido a esta? Hola, pues nosotros hemos estado diciendo que no, para nada, que hay una clara diferencia. Hemos hablado de cómo a los chicos se les suele incitar al deseo sexual, mientras que a las mujeres no. Y a las mujeres precisamente también se les avisa mucho con el ten cuidado, como que cuídate más, mientras que a ellos no se les educa en el respeto. Y que sí que la masturbación se tiene mucho peor vista en mujeres que en hombres. Y que, vale, estamos diciendo que la escuela también puede ser un elemento igualitario, porque en principio ya está dando una educación, tanto mujeres como hombres se queda corta y que al parecer en estos últimos tiempos, aunque antes los hombres eran los que más consumían pornografía y estaban socializándose en la pornografía, las mujeres ahora también están empezando. Muy interesante, mira se me escucha así si me lo pongo de cerca, ¿verdad? Muy interesante lo que dice la compañera del tema de la masturbación porque ciertamente hay una diferencia a nivel social, la mirada y el significado que tiene la masturbación femenina y masculina, la femenina siempre ha estado más castigada, más perseguida, el deseo sexual femenino ha estado invisibilizado y siempre ha estado como en el centro de las prácticas sexuales el deseo masculino, porque el deseo masculino siempre se ha entendido. O sea, cuando hablamos de se ha socializado el deseo, el deseo masculino siempre ha existido en el pensamiento colectivo. Entonces pues muy interesante por aquí. ¿Qué más habéis puesto en la primera? Bueno, nosotras pensamos igualmente que no y se debe como que en actuaciones en el ámbito público a las niñas se les castiga a lo mejor mucho más de su forma en la que tienen que actuar, comportarse o en las películas que a lo mejor aparece más la iniciativa del niño a hacerlo, ¿no? Como a invitarlo a esa atracción y a la niña como que se la oprime y nunca se nota esa figura. Pues como bien hemos dicho, sí que afecta esa socialización diferencial, porque al final no socializan de manera diferente la caja de la masculinidad tradicional y de la feminidad tradicional en todas las esferas y también obviamente en la esfera de la sexualidad. En la infancia, como decía, no tienen las mismas connotaciones que un niño chico se toque la pichaja y que gracioso que una niña, ¿no? Que una niña eso es pecado, eso es sucio y al final a la niña, ¿no? Pues como que se le mete miedo y al niño pues se le deja como más libremente esa parte de esa parte de la sexualidad de su corporalidad, ¿no? Y en el grupo de iguales en la adolescencia es muy claro y a día de hoy sigue siendo muy claro, ¿no? Ese doble rasero del muchacho, el machote, cuanto más prácticas sexuales o más hable de sexualidad y a la chica le quita valor, ¿no? El mismo criterio, ¿no? A la masculinidad tradicional le da valor y presión porque al final también es una presión que los chicos tienen, la presión que los chicos tienen de tener que tener prácticas sexuales o hablar de pornografía o... Y al revés a la chica que se aleje, ¿no? Que no hable de masturbación porque, ¿no? Siempre va a estar ese castigo social de puta, ¿no? Puta o maricón. Si no habla de relaciones sexuales, maricón. Y si habla de relaciones sexuales, la chica, puta, ¿no? Esos dos términos han sido los términos más populares para utilizar de castigo social a chicos y chicas para que no se salgan de la caja de la masculinidad o la feminidad tradicional. Entonces, pues como decía, ¿no? Al final la feminidad tradicional también se ha construido en base a esa complacencia, ¿no? Complacer al otro y cuidar las emociones ajenas. Y todo esto al final tiene... Nos vamos construyendo como personas y tiene, pues... Influye, ¿no? Pues a la hora de relacionarnos. Si desde chico y chica no hemos relacionado... No hemos construido el conocimiento de nuestro cuerpo. La chica más desde... Desde es algo... La masturbación como algo sucio o pecado. No me voy a conocer a mí misma. Y los chicos con total libertad de... Tema de la masturbación. Al final llegamos y con presión de... De tener que ser el mejor en el sexo. Tema de tener mucho sexo y la chica de no muestres tu deseo que te van a llamar puta. Al final, cuando un chico y una chica se encuentran, están en una relación muy diferente en esa construcción de la sexualidad. Y a la hora, pues, de comunicarse, de construir una relación sexual sana, la cosa, pues, se complica, ¿no? Y también otra cosa que ocurre, ¿no? En esa socialización diferencial es que la sexualidad es un tema tabú con la adultez. Al final, hablar de relaciones sexuales sanas con la adultez es complejo. Entonces, yo quería traeros aquí un vídeo que me ha parecido muy al hilo. Y es una campaña de educación sexual de Nueva Zelanda. No, no, no. you know, just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hi Maddie. You alright? Okay Sandra stay calm. You know what to do here. Alright Maddie it sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real life relationships. No judgement. Many young Kiwis are using porn to learn about sex. Keep it real online. Get help and advice at ¿Qué os ha parecido el cortometraje? Oye, perdón, el video este. ¿Qué es lo que visibiliza? Efectivamente, ¿no? Por un lado, los padres y las madres, pues podemos desconocer que puedan ver ese contenido y por otro lado, vienen los actores a decir, bueno, que te vamos a decir que nosotros en la peli no hablamos de consentimiento, pero que tu madre te explique que eso no es la realidad. Que al final hay toda una trama, ¿no? Como habéis visto durante las jornadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos socializa? Pues esa nueva pornografía en el sentido de que ya no es la revista, la típica revista que había antes, sino es, como bien han dicho, pues una, como bien dijo Teresa al inicio del cortometraje, una pornografía accesible, ilimitada y tiene un anonimato su consumo. Donde también se exponen situaciones, ¿no? De violencia sexual hacia los cuerpos femeninos. Y uno de los grandes problemas es que esa construcción del deseo masculino, que es lo que me pone, que es lo que me excita, acaba estando condicionando, pues, sobre ese sometimiento, ¿no?, del cuerpo femenino. Aquí he querido traer una frase que dijo un chico adolescente en un estudio de 6D Children del año 2020, que hicieron a nivel nacional en diferentes institutos, y dice, hablando del tema de pornografía, influye muchísimo, aunque no quieras que influya, sí que influye. Y eso es lo malo, porque luego te pueden gustar cosas que moralmente pueden no gustarte nada, pero te siguen poniendo. Es como que, aunque tú no quieras, te ponen. Y al final, el cerebro, una cosa es el pensamiento y otra cosa es la reacción física, ¿no?, del cuerpo. No somos un triángulo, emociones, pensamiento y comportamiento, ¿no? Entonces, pues, es una trampa bastante, ¿no?, perturbadora. En esto de que hablamos, ¿no?, que no socializa en la sexualidad de manera diferente, los chicos socialmente tienen menos castigo social de hablar de la sexualidad. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp de los adolescentes del colegio pueden decir bromas sobre sexualidad y no pasar nada, de hecho, reforzar su prestigio o su masculinidad tradicional, pero las chicas no tienen esa oportunidad de decir bromas sobre temáticas sexuales, porque sería lo que recibirían un castigo social. Al final, partimos, ¿no?, desde un diferente punto y un doble rasero social en torno a la construcción de la sexualidad y también dentro del grupo de iguales. En este estudio de Save the Children, que se llama desinformación sexual, que encuestó a más de 1.600 niños y niñas entre 13 y 17 años en todo el territorio nacional, a la pregunta, una de las preguntas era, ¿alguna vez has visto pornografía? ¿Alguna vez? Sí, sí o sí no. El 90% de los chicos dijo que sí y la mitad de las chicas dijeron que sí. Es llamativo, aquí se puede ver, ¿no?, como existe una socialización diferencial en este consumo, porque el porno está bastante enfocado al consumidor masculino, incluso las posiciones de la cámara, ¿no?, como si estuvieran, bueno, teniendo la práctica sexual, ¿no?, con la chica, ¿no?, las caras masculinas en los vídeos más mainstream, ¿no?, pues no suelen verse. Y un dato que me pareció muy, muy curioso de la web, porno hub, de las más consumidas en España, durante la pandemia, el tercer día de pandemia, puso su categoría premium gratuita y el consumo diario aumentó un 61% en España. En un día aumentó el 60% del consumo en esa plataforma al pasarlo a categoría premium. Entonces, era un dato que me parecía relevante traernos como también van gastándonos, pues, nuevos consumidores. ¿Y qué consecuencias tienen estas que nos socialicen de manera distinta? Por un lado, la dificultad en la comunicación, tanto con nosotras mismas y nosotros mismos, y nuestro cuerpo, y qué nos gusta, porque para que otra persona sepa qué nos gusta, tenemos que saberlo nosotras y nosotros. Esa comunicación interna, tanto de las emociones, como del deseo y de nuestra sexualidad, como la comunicación externa. Luego también es otra conversación, ¿no?, el cómo comunicar a la otra persona, ¿no? Ese deseo, esas emociones y esa sexualidad que se ven dificultadas, ¿no?, por esta socialización diferencial. También la dificultad del autoconocimiento y, como decíamos, de una construcción sana del deseo. Otra consecuencia de esta socialización diferencial en la sexualidad y patriarcal sería la dificultad de empatizar y poder escuchar al otro cuerpo, como hemos visto en el cortometraje que decía Carmen Ruiz Repullo, la importancia de escuchar el otro cuerpo, el cómo responde, cómo es el lenguaje no verbal. Y puede ocurrir que incluso en esta construcción del deseo masculino, muy influenciado por la pornografía, que prevalezca más o tenga más protagonismo la excitación de la situación que la propia empatía. Por ejemplo, que haya una pareja y la chica esté llorando y al chico le ponga, le excite esa situación. Y al final elija intentar iniciar una práctica sexual en vez de elegir darle un abrazo. Entonces, al final, todo esto tiene consecuencias en las propias relaciones y en la dificultad de empatizar. ¿Qué es? Sí. ¿Se habla mucho del encanto? ¿No se podría visualizar más el hecho de que los niños y nosotros se puedan contar de esa parte, que se capen de esa parte? A veces será súper complicado, si no ya estaría hecho, supongo, pero que se capen desde ahí arriba esas páginas y que se prohíba todo esto. Claro, es que al final no es a nivel nacional, sino que las páginas tendrán su sede y los vídeos lo harán, averigüen de qué país, de dónde nacen. Quiero decir que al final es algo a nivel internacional. Sí, pero a lo mejor, por ejemplo, a lo que me refiero, yo qué sé, nosotros, nuestros padres pueden capar, no lo sé, el internet y no poder... A dispositivo concreto, ¿no? Claro, ¿por qué no, por ejemplo, España o Andalucía hace eso en internet, que se pueda meter y capar todas esas páginas? Yo no tengo la solución. No, claro, no te lo estoy preguntando a ti, lo estoy diciendo al aire, que por qué no se centran más en eso primero y ya después educar a los niños y a las niñas en la sexualidad. Sí, pues vamos a pasar el micro para la compañera, por aquí abajo, a ver si puede hacer aquí un... Sí, claro, no, pero es como, ¿por qué no hay una solución más a nivel global o más...? Porque al final es una problemática global, que este vídeo que hemos visto de educación sexual en Nueva Zelanda y la misma realidad, al final. Yo pienso que sí, que si se capa es de alguna forma una barrera más, o sea, la ley de la oportunidad se reduce, pero sí es cierto que muchas veces lo prohibido es más tentativo que lo permitido. Es lo mismo que pasa con las drogas y tal, que en algunos países se ha visto que legalizando ciertos tipos de drogas el consumo se ha reducido, sobre todo por parte de los chavales. Entonces, sí es cierto que veo muy complicado, o sea, considero que sí, que es una barrera más, pero que sobre todo, como es muy difícil como prohibir, por así decirlo, la pornografía, pues al final como la herramienta principal que tenemos en realidad es la educación, porque es que si no es muy difícil combatirlo. ¿Dónde? Está... Una dictadura. Claro. Lo que había dicho, que en China sí estaban empezando a trabajar en la prohibición de acceso a las páginas pornográficas menores de 18 años, pero claro, China. Pero que luego otra forma era, por ejemplo, los patrocinadores de las páginas, porque Pornhub tiene acceso gratuito cuando no es premium, pero, por ejemplo, tiene ese acceso y está financiada por todas las tarjetas de crédito de la gente que se hace premium, por ejemplo, Visa, ¿no?, que se fue de Pornhub. Y se fue por el tema de la trata, ¿no?, de las 20 que denunciaron, primero 12, luego 20 víctimas de trata con fines de explotación sexual a través de la pornografía, como podían responder económicamente también desde Visa, por contribuir a la trata de personas, se retiraron. Entonces, que a veces el cortafuegos no está tanto a lo mejor en el que tú no puedas acceder como en que haya posibilidad de perseguir a quienes financian este tipo de páginas, porque al final en todas ellas hay explotación sexual. Las mujeres que están en prostitución están también en la pornografía y te lo dicen, que las explotan de todas las maneras posibles, pues esa es una posibilidad incluida en nuestro país. Rocío Mateo hablaba antes de la responsabilidad penal de las empresas y es que aquí las empresas son responsables penalmente en determinados delitos. Entonces, ese es uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, el de trata de pornografía. Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que puede darse el consentimiento en prácticas sexuales sin sentir el deseo de hacerlo? ¿Qué habéis respondido? Voy a llevar el microbo por ahí. Animarse. Te subo por complacer a la otra persona. ¿Por dónde se ha dicho? Ah, vale. Ya pues lo paso por aquí. Yo creo que por complacer a la otra persona muchas veces hay gente que que dice sí. No sé. Y la segunda pregunta. ¿Crees que la otra persona empatiza con esa falta de deseo? No, yo creo que no. Yo creo que el mismo deseo le ciega y le da igual que no... Yo tengo un caso concreto que pasó esto. Entonces, se lo estaba contando antes a mi compañera. Y veo claramente esta pregunta. Que la otra persona no lo veía y la otra cedía, cedía por complacer a niveles que la otra persona no era ni consciente. Pero porque ya habría ahí una relación de poder que que derivaría ahí. ¿Qué pensáis las demás personas? Por aquí, otra mano. aquí la compañera. Yo creo que a veces se hace por la insistencia de la otra persona porque incluso yo creo que a veces llega a pensar que si te insiste y lo intenta y lo intenta al final te va a acabar poniendo y vas a acabar haciéndolo porque te pone, no porque piense que te estoy obligando. Y con la segunda pregunta creo que no suelen empatizar y además se ve al final del vídeo cuando el chico piensa que la va a perdonar, que no se va a enfadar con ella, que ha sido como un cabreo momentáneo pero que es posible que recapacite y que se ha perdonado. Y así en general que ¿os pensáis que la pregunta responderme por favor en general? Sí, sí o sí, no. ¿Creéis que esta pregunta refleja la realidad? Bueno, Ángela, yo creo que en muchas relaciones hay chantaje, hay presión, si no sigues pues te dejo, eres una estrecha, hay un lenguaje corporal, hay un silencio, puede haber una mirada agresiva, todo eso condiciona a una chica que está en una situación porque Carmen lo decía muy bien, dice imagínate que inicias una relación pero de pronto ya no te apetece, quieres dejarlo, ¿qué pasa? La respuesta ¿cuál es? Ya se sabe cuál es, ¿no? Calienta pollas y ahora qué hago yo y qué tal y qué cual, entonces hay una serie de trampas para que la chica acceda y entonces él debe leer el cuerpo como lo tiene, si está rígida, todas estas cuestiones son muy sutiles pero hay que valorarlas también. Entonces, pues, como bien habla Teresa, puede darse, no ese falso consentimiento, donde la práctica sexual no nace del placer, de que te apetezca, sino del miedo al rechazo, como en el vídeo habla Carmen Ruiz reprobó yo con la chica, miedo a ser rechazada, también miedo a una respuesta de enfado, aunque no sea explícitamente por ese motivo, pero que lo enmascare y acabe en una discusión en tener que estar gestionando un malestar, en presión, en chantaje y al final si es más fácil hacerlo que gestionar las consecuencias de no hacerlo, hay varios problemas, como le decía a la compañera primero que hay una relación de poder, donde no pueden mostrar tu deseo desde la libertad, tienen miedo a decir que no te apetece y por otro lado que se producen de forma reiterada prácticas sexuales bajo el falso consentimiento, que no parte desde el deseo sino desde el ceder y los chicos tienen bastante claro lo que es el consentimiento, porque cuando se habla de prácticas sexuales anales tienen muy claro si quieren probarlo, si no, cuándo quieren parar, ellos lo tienen muy claro, nosotros desde la complacencia y desde el cuidar las emociones del otro y cuidar ese ego masculino tradicional de tiene que cumplir en la relación sexual porque si no va a tener menos valor, al final estamos en una trampa donde puede darse situaciones de falso consentimiento dentro de la pareja y al final ese falso consentimiento de ceder sin desear deriva en sufrir violencia sexual. Más normalizada o menos, pero al final tenemos que cuidarnos y tenemos que aprender a poner nuestro deseo antes que la complacencia. Muy, muy importante. Normalmente, una experta dentro de este estudio de SELES Children, he querido traer una frase de una experta, normalmente en las violaciones si la mujer no dice que no, para ellos es que pueden y claro, en el porno no dicen nada, no dicen ni que no, ni que sí, ni nada, entonces ellos piensan que pueden hacerlo. ¿Qué pensáis de esa frase? Que si no hay un no explícito y con el cuerpo de me voy y no me insista, todo es posible. construye el deseo desde el no de la chica. Como que eso da más deseo y más esto y al final ella se deja entonces al final es lo que estuvimos hablando que eso los niños pequeños lo ven y al final lo imitan y imitan esos actos. Y también qué valor tiene aquí el no de las mujeres porque yo quería traer al final en contexto de ocio quería traer aquí una idea que a mí me parece interesante que en contexto de ocio vale lo mismo el no de un chico que de una chica una chica le pueden estar insistiendo y ella que no que no pasando a lo mejor no verbalmente todo el tiempo no pero pasando también lenguaje no verbal pasando a la otra persona insiste insiste porque no están respetando ese no pero si aparece un chico o un novio inmediatamente respetan a ese chico y no te están respetando tú no están respetando al chico entonces hasta qué punto el no de las mujeres y de las chicas es respetado como dice también Carmen Repullo que qué pasa como dice el compañero en la pornografía cuando la chica se niega y luego también la complejidad de haberse construido la personalidad y tu ser en la complacencia en el ayudar en estar por el otro y luego ser una persona firme y clara diciendo no que al final yo quería empezar por la socialización diferencial porque al final nos construye como personas por otro lado se construye el deseo pero por otro lado se está construyendo la personalidad y la comunicación entre chicos y chicas he querido traer un breve vídeo que lo podréis ver también en internet sobre el tema del consentimiento si aún no entiendes el concepto de consentimiento ah vale 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 perdón pues no lo vemos entonces claramente si no puede verbal no puede explícitamente dar su opinión siempre es un no y la última pregunta que me parece también muy interesante ¿qué os parece como terminar el cortometraje? el próximo día un dron que yo pienso que la música que tiene el cortometraje en ese momento también te invita pensaba como que va a ser un final feliz que al final lo que estamos acostumbrados a ver pero cambia la cosa cuando se escucha el audio de la chica y que está bien que haya terminado de esa manera porque al final va a ser como otra vez vuelva lo mismo del final perfecto y de todo estupendo de que al final acaban perdonando y vuelva a ser otra vez lo mismo y que no tienen ninguna repercusión en los actos que hacen estupendo gracias que salga sin consecuencias al final es importante no visibilizar que que no es un no rotundo ¿qué pensáis por aquí? él por lo menos se da cuenta de que tiene un problema algo que ha aunque la chica no pueda ya eliminar nada porque eso no pero por lo menos él se ve que no sé se da cuenta de que ha hecho algo o que está viciado a algo que no es bueno efectivamente no el primer paso para cualquier cualquier cambio de cualquier cosa de la vida es tomar conciencia si no se toma conciencia se acepta y se ve es muy difícil tomar acciones de cambio ¿alguna opinión más por aquí de que les ha parecido el término del cortometraje? ¿por aquí? venga está por aquí a ver yo por un lado creo que la chica o sea se muestra la respuesta de una chica empoderada y que pone límites entonces yo opino que aunque se va un poco un cambio de conducta en él no implica que ella le va a perdonar o cambiar de opinión es mi pensamiento entonces creo que ha terminado muy bien en el vídeo porque es como un empoderamiento por ambas partes es el principio de un cambio de conducta y ella pues se mantiene firme en poner límites que importante los límites que importante y el apoyo también de la amiga y ¿qué os ha parecido el rap del principio? aquí llega el comando o caminando contra la pornografía escarbando otro día en la red ¿no lo quieres ver? joder relaciones de poder sujeto objeto pues eso nos han robado el sexo ¿qué creéis qué quiere decir un sujeto objeto? ¿por qué habrán metido esos conceptos ahí de sujeto objeto? voy por aquí y luego otra compañera allí yo pienso como que el sujeto es la persona en sí y el objeto es la utilidad que se le da al sujeto ¿no? no sé así lo veo yo la utilidad que se le da al objeto utilidad ya estamos hablándonos de utilidad y no de deseo lejos del deseo pero lo sí perdón perdón como está hablando de las relaciones de poder yo entiendo aquí que el sujeto es el agresor y el objeto es la mujer porque está siendo el agresor está utilizando a la mujer como el objeto de su deseo sexual efectivamente esa idea de sujeto de deseo una persona sintiente que desea y objeto de consumo que un ser inanimado que no tiene deseo ni emociones sino que es para el consumo ¿no? como decía Carmen Ruiz Repullo en el vídeo cuerpo femenino disponible claro o sea yo estoy de acuerdo con eso es que al final en el porno la mujer está completamente despersonificada tú no ves es un ser humano ves una muñeca hinchable que respira ¿y creéis que eso ocurre solo en la pornografía? esa imagen inanimada de la mujer ¿en qué otros ámbitos por ejemplo? ¿en la música? yo os he querido traer aquí un vídeo el empalador la culeo un taladrador le meto el dedo dice por favor la caliento soy un radiador si no tienes los 18 eso es cárcel no, no, no si no son mayores de edades pa' tu casa a ver poco yo si se viene tu amiga no hay problema tiene hueco chayel bueno, ya está al final la pornografía deshumaniza como bien decía la compañera las relaciones sexuales y esa idea no de sujeto de deseo y objeto de consumo porque como decía también las propias cámaras de la pornografía ¿no? donde enfocan la cara la cara de ella siempre como si estuviera bueno y yo porque no quiero hablar harto ni de idea pero es que ya existen las gafas 3D pero bueno yo no lo quería ni decir la verdad y también como bien ha dicho la compañera por aquí abajo la música contribuye a normalizar esa violencia sexual y también ese consumo de cuerpos sin poner en el centro ni de lejos el deseo el consentimiento y la empatía este vídeo que hemos visto tiene 100.000 millones de reproducciones desde 2018 también he visto una psicóloga que se llamaría se llama María Esclapez y he querido traer aquí su vídeo porque es muy muy reciente la noche se puso la noche se puso kinky tres dedos en el toto en el culo el pinky las moñas las moñas violeta como dinky winky una nalga y la dejo como po le doy por donde hace pipí por donde hace popó es la nueva canción de Bad Bunny esto lo escuchan miles de adolescentes y jóvenes en la actualidad entiendo que la misión de un cantante no es educar a nadie y no habría mayor problema si no fuera porque a falta de una educación afectiva de calidad esta es la educación afectiva que reciben esos miles de jóvenes y adolescentes llega un punto en el que si no hacemos algo como sociedad todos estos chavales que aún no tienen nociones acerca de las relaciones de pareja van a normalizar esto el impacto de estas letras en un adulto que tiene ciertas nociones de educación afectiva no va a ser el mismo que el de un adolescente que está empezando a descubrir el mundo digámoslo así el adulto sabe donde está el límite de todas estas cosas sabe que es el consentimiento y la responsabilidad afectiva y sabe discernir entre lo que se puede y lo que no se puede hacer en una relación de pareja pero un chaval en plena efervescencia o le educamos en cuanto a los límites en este tipo de cosas o será un adulto que viva las relaciones con los demás desde la dominación la misoginia y el machismo ¿qué os parece? un aplauso para ella os he dejado el Instagram por si la queréis seguir ¿qué os parece lo que hemos visto? un segundito más cerca es muy interesante la exposición que hace María Esclavé porque no solamente la normalización viene ya desde el punto de vista masculino-machista sino que la mujer está viviendo al mismo tiempo las mismas cosas ¿vale? normalizándola y ahí también está el problema porque si por ejemplo la pornografía fuera de forma distinta pues aprenderían también que eso es una dominación mientras que si lo están normalizando y en el tema de las adiciones lo estamos también viviendo están llegando ya mujeres con tema de adiciones al sexo y a la pornografía en el centro que se trabaja sin sustancia lo estamos viendo pero evidentemente el doble estima social también está ahí ¿eh? un hombre es capaz de ir a dar la cara cuando ya hay un reconocimiento de problemas pero a la mujer le cuesta mucho trabajo ¿eh? entonces no tenemos que olvidar nunca también esa doble estima social de una adicción nada yo quiero soy un pesado perdón estoy todo el rato aquí con el micrófono estoy para participar y compartir conocimiento claro que nada quería decir que después está la doble moral de esos padres que se quejan de todas estas canciones que salen a la luz que a la vista está como está hablando esta chica y después está esa doble moral que dicen que no quieren esa educación tan temprana en sus hijos entonces las canciones no las podemos prohibir entonces cuanto antes se eduque a esos niños de ese tipo de canciones y de que la realidad no es así mejor ¿no? entonces ¿en qué quedamos? después está eso para ver ¿en qué quedamos? y otra cosa que quería decir porque a la novia de este chico del que hemos puesto la canción la conozco estuve en una de esta chica no, del otro que ha cantado del Kiskeo él se llama Kiskeo el artista pues la novia la conozco yo que estuve en una sesión de fotos con ella el año pasado y hablamos de esto eso lo he comentado ahora a él que dijo vaya tela las letras claro ya hablando así vaya letra las letras de tu novio no sé cuándo no sé qué me dice sí, sí, sí pero que después no es nada así después no es nada así después es un amor es un encanto no sé qué entonces me lo creo o no me lo creo me lo creo por cómo lo estás viendo tú o cómo estás tú en la relación ahora o es de verdad que es todo puro show y pura y pura remuneración al final económica por el hecho de marketing ¿sabes? entonces está ahí la la cosa la compañera lo peor que veo es que la la imagen que se venda por así decirlo como él está diciendo sea la imagen negativa más que la positiva es decir nosotros nos estamos vendiendo al resto de público una imagen negativa que a lo mejor después no somos pero simplemente por ganar visualización en vez de ganar visualización haciendo lo correcto que es eliminando este tipo de prácticas ganamos una mayor visualización promoviendo prácticas que deberían cortarse de raíz o sea me parece muy triste que incluso mujeres cantantes de género por ejemplo de requetón o de otra si analizamos las canciones tanto esta como otra que muchas veces vamos a las discotecas nosotros mismos que tenemos la edad y las escuchamos y la tenemos tan interiorizada que no nos estamos dando cuenta de el verdadero significado que si realmente nos pusiéramos a analizar que es lo que estamos escuchando es que es muy heavy o sea esta canción la habrá escuchado todo el mundo en el texto o todo el mundo en las redes sociales o en el nuevo álbum de vapón y uy que guay que sonido y después cuando tú te pones a pensar y dices vaya basura lo que realmente estamos escuchando y como nos estamos vendiendo nada lo que yo iba a decir es básicamente lo que ha dicho mi compañera al final puede ser que Kiskeo realmente en su vida privada no sea así pero es lo que nosotros demandamos nosotros al final vamos a una discoteca y yo estoy segura de que la mayoría de personas que estamos aquí estamos en contra de todo esto pero en una discoteca con nuestros amigos la cantamos a todo pulmón entonces estamos demandando que sigan saliendo canciones así si hay demanda pues yo tengo una buena noticia esperarse 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 porque hay otro tipo de música corre déjame el micro J del Sur y si el fuego y si el fuego de la noche fluyó no puse barrera del presente no huyó siguen siendo invenciones pero lo dicen mis hormonas se nutren de vibraciones vuelven a salir palabras y que les hago yo si el miedo y la noche se reconstruyó si el astro a las estrellas se alineó no detengo el escribirme el sentirme me habló si quiere construimos un jardín bonito que tengan mucho abono y crezcan los arbolitos con flores que alimenten y nos ensanche el alma que la noche y las estrellas nos arropen con la calma los bloqueos y barreras y revivió las coquillas y las guerras y que se yo si son nuevas emociones saca la bandera viva nuestros corazones y se rompió los bloqueos y barreras y revivió las coquillas y las guerras y que se yo si son nuevas emociones saca la bandera vivo nuestros corazones y si una declaración de intenciones no le temo a tu respuesta tengo fuertes convicciones lo que nace y lo que fluye es la realidad que aquello que se esfuerza no prosperará jamás por eso me sincero saco todo mi tintero si va desde el respeto yo me tiro a este ruedo si va desde el respeto si a tu cuerpo no le fluye dímelo sincero un abrazo y con cariño y nos decimos hasta luego si a tu cuerpo no le fluye dímelo sin miedo y escúchalo que es lo que te pide el cuerpo compártelo no te lo dejes ahí dentro coméntalo sean risas o lamentos lo que tú no ofreces se convertirá en cemento y escúchalo que es lo que te pide el cuerpo compártelo no te lo dejes ahí dentro coméntalo sean risas o lamentos lo que tú no ofreces se los llevará el viento lo que nace y lo que fluye es lo que construye es lo que nutre y que dilata expresiones baratas te quiero tú puedes ánimo cariño que la vida con amor hace más dulce los piños y se rompió los bloqueos y barreras y revivió las coquillas y las guerras Y qué sé yo si son nuevas emociones Saca la bandera, viva nuestros corazones No ve, ya te lo dije Expresiones como esa, locura en cicatrices Pregunta cómo está, cómo integro ese golpe Que le duele, le molesta Y cuál fue su aporte si miramos la raíz Sin movernos en revancha Se abre una ventana, la ventilación se ensancha En la cancha, las partidas se disfrutan El trabajo en equipo mezcla el disco, la fruta Tú elegirás con quién Una almita que te cuadre, un cuerpito que también disfruta Tú elegirás con quién No te parten al respeto y te hagan sentir bien Disfruta Tú elegirás con quién Una almita que te cuadre, un cuerpito que también disfruta Tú elegirás con quién No te parten al respeto y te hagan sentir bien Selectiva Pa' compartir mi soledad Y a largo plazo ya no te digo na' Que mi alma se sincere Y se supere en miedo Sintonía de valores Y desde el desapego Soy valiente si me vienes de frente Libertad como base No miro el envase Quiero conocerte Eso sí lo sé Tú esto despertaste y aún no te besé Y escúchalo Que es lo que te pide el cuerpo Compártelo No te lo dejes ahí dentro Coméntalo Sean risas o lamentos Lo que tú no ofreces Se convertirá en cemento Pues nada, muchísimas gracias Ahora Y el tema de la evaluación Vale, vale, vale Vale, pues os voy a cantar una última para cerrar, ¿vale? Para que veamos que hay música más allá Las mujeres han llenado hoy las calles de toda España El clamor feminista del 8 de marzo ha tenido su gran esplendor Las multitudinarias manifestaciones que se han llevado a cabo esta tarde en todas las ciudades Hermanadas y enmanada La lucha está ganada Lo sentimos, lo vivimos Realidad construimos Entrelazando los mundos Abrazando lo profundo Sin rivalidad La fortaleza ahí está Fortaleciéndote hermana Yo también me fortalezco en la dificultad Mis manos yo te ofrezco Redes de mujeres construyendo igualdad Haciendo críticas sinceras Y con humildad Respetarnos y cuidarnos Romper el criticarnos Apoyarnos y amarnos De redes rodearnos Que la unión hace la fuerza A nivel global La sororidad Arma inmortal Que perfora el sistema Que nos oprime y nos quema Cosifica, nos relega Patriarca 2 y mega Cero tolerancia Con la opresión no nos callarán Nunca nuestra voz Sorora, sorora, sorora Mujeres feministas Y antifascistas Sorora, sorora, sorora Respétala aquí y ahora Sorora, sorora, sorora Mujeres feministas Sorora, sorora, sorora Respétala aquí y ahora Uniéndonos hermanas Gritando con más ganas Que de aquí no nos movemos Que ocupemos el terreno Estar donde cada una quiera Fortaleza Es tenerte aquí a mi vera Que no existen las fronteras Sí, muchos feminismos Interseccionalidad Relea el colonialismo También mis privilegios Que perpetuan opresiones Alianza de mujeres Escucha y comprensiones Hermana de la vida Te veo y me reconozco No hacen falta las palabras Me lo dice tu rostro Te creemos y aquí estamos Cógeme de la mano La sororidad Una red para ayudar Desde la justicia U otra institución Se financia y se respalda Nuestra opresión Pero las feministas Nos ocupamos la pista Y gritamos todas juntas Sorora, sorora, sorora Mujeres feministas Como el chivillo Sorora, sorora, sorora Respétala aquí y ahora Patriarcado enraizado Cómplice con el estadio La justicia desampara Mujeres olvidadas Un camino cuesta arriba Llegaremos a la cima Pues la formación Es la transformación Queremos compañero y compañeras Que respeten Que nos quieran libres Y no traten de imponerte Pues cada une Tiene su proceso Implícate El feminismo es el progreso Te construye las costumbres Que a todos nos incumbe Nada es natural Ni el cómo hay que amar Comprender que este sistema Lo tenemos en las venas Y que el trabajo interior Prevalezca la presión De cumplir estereotipos Ser una buena mujer Que se calle Que no piensa Y que debe obedecer Porque esta opresión Se combate con la voz Grita conmigo Nosotras En mi cuerpo Mando yo Fuera los machistas Respétala Aquí y ahora Como dice Sorora 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 Mujeres feministas Y antifascistas Sorora 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 Respétala Aquí y ahora Pues si queréis Escuchar algún tema Lo tengo en Youtube A ver Angie Cuadrito En Youtube Eso sí Aclaro Ángela Sánchez No Hoy No lo tengo aquí Un segundo Y nada Pues Le pasó El micro ¿No? A Teresa Ahí está Angie Cuadrito Con Q de queso Bueno yo Yo quería Terminar con algo positivo Y es Que tenemos que buscar Algo que no aparece En la realidad Que hemos analizado Y me voy a basar En el rap Dice En un momento Bueno el rap Se compuso Cuando hicimos El cortometraje Se hizo en equipo Y los chavales Y las chavalas Aportando cosas Y dice en un momento Nos han robado El sexo Y eso es muy importante Porque fijad Han matado El erotismo El erotismo Que ha sido Bueno es Un impulso En las novelas En el teatro En el cine El erotismo Como algo de lo más humano Y se ha sustituido Pues por copular Como conejos En realidad Es eso Lo que nos da La pornografía El erotismo Hay que Hablar de él Para ver Como las relaciones Humanas Hay una frase Que dice No hay nada más profundo Que la piel Entonces Como las caricias Los abrazos Los besos Como los contactos primeros Hay que buscarlos Defenderlos Y evitar Todo eso De aquí te pillo Aquí te mato Creo que En este seminario Hemos tratado De dar una visión De abrir los ojos Y de Poneros las gafas violetas Ya sabéis Que las gafas Si nos ponemos Las gafas blancas De la paz Fijaos lo que sufriríamos Viendo ahora Bueno Lo que estamos sufriendo Viendo todas las guerras Si nos ponemos Las gafas ecologistas Verdes Como está el mundo Como nos lo estamos cargando Destrozando Y si nos ponemos Las gafas violetas Vemos Como las mujeres Estamos en una situación Terrible Porque la tecnología Se suma A todas las violencias Tradicionales A lo largo de los siglos Así que nosotras Desde Páginas Violetas Lo que queremos Que haya sido útil Y que esto se transmita Que vaya Que lo contéis Que consultéis En nuestra página web Ya sabéis que tenéis Cortometrajes Y documentales Que son abiertos Gratis Casi todos Están protagonizados Por gente joven Y son de acceso Libre y gratuito Así que hay un error En la página nuestra Es página www.paginavioleta.com Y ahí tenéis Todos esos cortometrajes Con los que reflexionar Y tal Y bueno Creemos que ha sido Muy participativo Muy El tema era Muy especial Teníamos un poquito de miedo Dijimos La gente hablará Y se han oído cosas Muy interesantes ¿Verdad? De desmitificar Todo el tabú del sexo ¿No? Porque lo llevamos incorporado No es una elección Es que nacemos Somos seres sexuados Bueno Pues nada Que 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 os sea útil Y que podáis seguir Y encontrar Respuestas a toda la confusión Que se está creando Con los youtubers Con el rap Con el reggaetón Etcétera Y como ha dicho Ángela Hay una línea También Dentro del reggaetón Etcétera De gente Hay que buscarla Porque son otras voces Que también hay que oír Gracias por toda Vuestra asistencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video